Este 5 de agosto, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en coordinación con la Municipalidad de Pérez Celedón, iniciará labores de mejoramiento del tramo San Francisco-La Laguna-Vaidambú. Esta intervención contempla una longitud total de 2.54 kilómetros, que contará con una nueva estructura de pavimento hasta nivel de carpeta asfáltica, en un ancho total de 6.50 metros a dos carriles. Asimismo, se construirán obras complementarias como acera con loseta táctil de acuerdo con la Ley 7.600, cordón y caño, obras de drenaje transversal, pasos de alcantarilla, obras de arte en concreto, canal revestido en concreto, señalización vial horizontal y vertical, en secciones específicas conforme al inventario de necesidades, incluido en el informe de factibilidad del proyecto. Con respecto al proyecto Mopbit San Francisco, también uno de esos proyectos de este portafolio muy esperado, ya se finalizó la sustitución de la tubería y se están realizando las pruebas de presión y también ya se giró la orden de compra y la orden de inicio para este proyecto, si Dios lo permite, para el 5 de agosto. Ha sido un proyecto muy esperado por muchos años y pues ya cuenta con la orden de inicio. Esa gran noticia que nos da con el inicio de trabajo en San Francisco, algo que la comunidad ha estado esperando desde hace mucho tiempo y creo que es una noticia que les llega en buen momento porque sé que desde hace tiempo están esperando ese inicio de obras en ese lado de ellos. Es importante aclarar que a partir del 5 de agosto y hasta la fecha de finalización del proyecto, se tendrán regulaciones de tránsito, sea paso regulado o cierres totales por tramos, según corresponda, por lo que se han contemplado rutas alternas transitables para todo tipo de vehículo. Por lo anterior, se solicita a las personas vecinas estar pendientes de las comunicaciones oficiales de la Municipalidad de Pérez Celedón, donde los cierres se informarán oportunamente de manera que quienes utilizan esta ruta puedan tomar las previsiones del caso a efecto de evitar contratiempos en sus traslados. Este proyecto forma parte del segundo programa red vial cantonal MOP-BIT. El plazo constructivo es de 170 días hábiles y los recursos son provenientes del MOP-BIT de la División de Obras Públicas financiado con un empréstito del Banco Interamericano de Desarrollo.